Bien con otra mujer, otra compañera, no sé qué es su nombre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aram Vidal. Sí, efectivamente, hay muchísimas personas que han sufrido la cancelación de su cena de Nochebuena. Además, una cena que a muchas personas les hace una ilusión muy especial. ¿Es el caso, por ejemplo? Mío, porque tengo a mi nieto que está estudiando en los Estados Unidos. Ahí ha venido y él estaría encantado que yo estuviera con él. Pero no puede ser porque mi hijo tiene mucho miedo al COVID. Yo lo he pasado muy mal, que lo tuve. O sea, usted tuvo el COVID. Lo tuve muy grave. Vamos a ir por parte, señora, para que la gente lo entienda. Ustedes iban a cenar cinco personas en Nochebuena. Sí. Y finalmente, usted no solamente no va a poder estar con su familia, sino que lo va a pasar sola. En casita. Eso, ¿eh? Bueno, bueno. No tengo viuda. Y ya. Entonces. Además, una cena a la que usted lo acaba de comentar, iba a venir su nieto. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin ver a su nieto? No, no, ha venido a verme. Él vino la semana pasada y rápidamente, el día siguiente, vino a casa a verme. Pero no pasar con él la Nochebuena, me imagino. Pero no pasar la pasada. Sí que vino él conmigo a pasarla. Pero me refiero que esta Nochebuena no la va a pasar. Esta no. Esta no. Ha dicho su padre que no, no va a ser que yo coja otra vez el COVID. Porque usted pasó el virus y lo pasó mal. Lo pasé. Estuvo a la muerte. A la muerte. No me llevaron a la UCI porque quedé en coma. Y salí del coma y ya. Y aquí estoy. O sea, que usted sabe lo que es sufrir el virus. Y bien. Y bien porque perdí la cabeza. Tardé mucho en reaccionar. Eso es. Así ha sido el COVID mío. ¿Cuántos años tiene usted, Lola? 86 para 87. Mantenga usted esa vitalidad. Que sepa usted que el hecho de que no se pueda reunir con los suyos en estas fechas por lo menos va a provocar que usted no vuelva a pasar el virus. Eso sí. Y sobre todo cuídese mucho, ¿vale? Muchas gracias. Y no me puedo vacunar más. Porque además de la reacción a una vacuna, la tercera dos es tú a la muerte también. Ya tenemos la tercera. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, ¿y esto cuando sale, por lo menos? No, no, no. Estamos en directo, señora. Ah, en directo. Ah, muy bien, muy bien. Lola, un millón de gracias, ¿vale? A ti, hijo. Que eres muy majete. Eres muy majete. Usted también. Te atiendo porque eres como mi nieto. No, no. Y entonces, por eso. Muchas gracias. Ustedes han cancelado un viaje. Fíjate, no me digas a mí que ya tenemos que cancelar la reserva y vamos a ir a Galicia. Y ahora con el miedo, mi hija quiere ir, pero mi marido dice que no va. Que no va. Bueno, como pueden ver, esta es la realidad que viven muchísimos madrileños, pero para realidad la que nos hemos encontrado nosotros durante el día de hoy. Y presten mucha...